Excelente fue la participación de la Selección Santander de Canotaje de Velocidad en el tercer clasificatorio para Juegos Nacionales e Internacionales, llevado a cabo en el municipio de Paipa, Boyacá. Acabamos de llegar del tercer clasificatorio a Juegos Nacionales y Selectivo para Selección Colombia, Eventos Internacionales 2023. Logramos 13 plazas, logramos clasificar 13 deportistas a los Juegos Nacionales del eje cafetero, donde son cuatro canoas masculinas, seis kayak masculinos y tres kayak femeninos. Javier Pérez, entrenador de la Selección, habló de la importancia que tienen estos logros para que los deportistas participen en futuras competencias de alto nivel. Este evento fue muy importante ya que logramos obtener dos plazas para la preselección Colombia, que tendrá su participación en los tres eventos internacionales, que son los Juegos Centroamericanos de Honduras, el Mundial Clasificatorio a Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos Panamericanos que se van a realizar en Chile. Logramos también la participación de nuestro atleta de paracanotaje, John Jairo Florian Menko, a la Selección Colombia para participar en el Mundial en el mes de agosto para pelear plazas a los Juegos Paralímpicos París 2024. John Pacheco, uno de los 13 deportistas clasificados, habló para Enlace Noticias acerca de la experiencia que vivió en esta competencia, donde el clima no era muy favorable. La experiencia fue bastante dura, aparte que el clima es muy contrario al de acá y nos afecta al respirar. El profesor Javier ha hecho un buen macrociclo, nos ha preparado muy bien, íbamos con grandes expectativas, la hemos logrado y bueno, gracias a todo ese trabajo que Javier ha hecho entre nosotros, ha dado frutos. Desde Enlace Noticias felicitamos a todos los deportistas por este gran logro que les permitirá participar en competencias nacionales e internacionales que se avecinan.